De los casi 5.000 turistas que pasaron por las carpas sanitarias instaladas en la costa por el Ministerio de Salud bonaerense, más de la mitad mostró algún nivel de sobrepeso y obesidad, una tendencia que se mantiene amesetada en los últimos tres años, sobre todo en los hombres. La instalación de la carpa sanitaria en el Buenos Aires Arena del gobierno provincial convoca a los marplatenses y a los turistas a hacerse un rato para la salud en vacaciones. Allí recorren un circuito en el que diferentes profesionales los pesan, los miden, les toman la presión, el nivel de glucemia y les hacen una encuesta sobre sus hábitos. De los datos relevados en enero durante los últimos tres veranos, se desprende que la obesidad se mantiene en el 25% de los turistas que consultan si se toman hombres y mujeres al mismo tiempo. Pero si se desglosan los niveles de obesidad, en los varones afecta el 30%, mientras que en las mujeres se mantiene en el orden del 26%. También la hipertensión, que en el país afecta a un tercio de la población, resulta predominante en los hombres. Afecta al 22% de los consultantes, mientras que en las mujeres alcanza al 12%. El relevamiento mostró que si bien un 53% dijo hacer actividad física, el otro 47% restante reveló que no se mueve en forma regular. Los profesionales del Ministerio de Salud Provincial señalaron que, evidentemente, el sedentarismo sumado a una dieta inapropiada, hipercalórica, con alto contenido de sodio, son factores que se conjugan peligrosamente y dan como resultado el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes. Enfermedades que se pueden prevenir con cambios de hábitos.